Aguas y tierras inexploradas Oh, 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 oh Habrá aventuras inesperadas Oh, 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 oh Cristo nos guiará, dirigiendo está Para encontrar vida eterna Vamos de viaje, oh, oh, oh Viaje a lo inexplorado Vamos de viaje, oh, oh, oh Vamos de viaje a lo inexplorado Y al llegar a un desvío Oh, 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 oh Escucharemos a Dios hablaros Oh, 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 oh Y al obedecer Vamos de viaje, oh, oh, oh Viaje a lo inexplorado Vamos de viaje, oh, 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 oh Vamos de viaje a lo inexplorado Vamos de viaje, oh, 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 oh No lo sabemos por dónde vamos Oh, 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 oh Pero él conoce dónde nos lleva Oh, 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 oh No lo sabemos por dónde vamos Oh, 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 oh Pero él conoce dónde nos lleva Oh, 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 oh Vamos de viaje, oh, 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 oh Viaje a lo inexplorado Vamos de viaje, oh, 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 oh 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 Vamos de viaje, oh, 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 oh Vamos de viaje, oh, 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 oh Vamos de viaje, oh, 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 oh Gracias.